Hola, 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 amigos de Algarabía Digital, estamos en SDT, como siempre, con estas cápsulas de 15 minutillos, espero les guste y ahora vamos a hablar otra vez de sexo, porque estamos con nuestra colección de por qué nos gusta tanto el sexo. Ya cada vez que venimos aquí la gente se pregunta, ¿y estos por qué siguen hablando de sexo? Ya a través de las cámaras René se vino vestido de látex. ¿Ah, sí? ¿Por qué vino hoy así? Yo sabía que ya venía la modernidad y dijo, pues, de una vez. ¿No? Malusa Gómez Álvarez. Sí, Malusa, saludos a Malusa. Y la modernidad, estos siglos 16, 17, 18, esta época de las conquistas, la humanidad, el siglo de oro. Pero espérate, antes de que entremos al tema del renacimiento del sexo también, es, ¿a quién le gusta hablar de sexo? O sea, yo uso la pregunta que quiero hacer, porque dices, ¿por qué estos siguen hablando de sexo? ¿A quién no? Bueno, ya vimos que. Bueno, ya vimos. Y ahorita entre el látigo y la cámara, no, no, a ver si no se mueve mucho la. O sea, vemos que a él le encanta, pero la pregunta por acá también creo, pero, pero la pregunta es, ¿ustedes? ¿A quién no le gusta hablar, hacer, tornar, relacionarse con el sexo? Sí, qué bueno que lo hacimos en esta época amplia. Otras veces platicábamos que a nosotros nos tocó la época del SIDA. A nosotros nos destrozaron nuestra juventud, porque de verdad estábamos saliendo de la prepa cuando de pronto nace este, hay un virus, ¿no? De inmunodeficiencia adquirida que se llama SIDA y tal, que ya hablaremos en otra ocasión cuando lleguemos a ese tema, ¿no? Y eso nos... Nuestra juventud saliendo de la prepa, pues así todos nerviosos. Tengan cuidado y tengan cuidado. Y no se metan a los baños. Pero creo que eso no obstó para que constara. No, 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 siempre, 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 siempre buscas. Con miedo, pero de todas maneras. No, porque después salió, bueno, ya lo hablaremos otra vez, otra cosa. Y sí, a todo le gusta hablar de, a ver, no, la clásica pregunta de cómo fue tu... Tu primera vez. Tu primera vez, ¿no? Oye, pero me dicen, hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Bueno, pero bueno... Yo sí me acuerdo de mi primera vez. ¿Sí? Sí, todavía tengo el recibo. Claro, guarda ese recibo. Bueno, por lo menos daba recibo, ¿eh? Se ve que no tenías problemas ahí. Oigan, ¿qué es la modernidad? O sea, entendido, yo me quiero ir más allá del sexo, ¿qué es la modernidad? La modernidad se entiende como ya una etapa, porque además pensar en la modernidad, pues es pensar que empezó en el siglo XVI y que sigue hasta hoy en día, ¿no? La modernidad. Bueno, sí, soy muy moderno. O sea, ¿no? O sea, lo moderno podría seguir hoy en día, cuando no es así, ¿no? O sea, la modernidad se entiende a nivel histórico y en estos, digamos, en estos tenores, por las épocas que van desde el siglo finales... Ellos dicen que es la caída de Constantinopla, 1453. Otros dicen que es... Bueno, 153, 1453. Por ponerle un orden, porque estas etapas del mundo occidental, por supuesto, no se van dando en África o en América, ¿no? Ni siquiera en las mismas partes de Europa. No, por eso digo en la historia occidental. Ajá, pero ni siquiera en las mismas partes de Europa. No, claro que no. Puedes dividirlo tan tajantemente. Pero bueno, para efectos prácticos, sí, la caída de Bizancio, ¿no? O el descubrimiento de América, que sería un poco después, de 1992. O la escritura. No, como la escritura. La imprenta. La imprenta. La imprenta. Exacto, la imprenta. Sí, todo esto se vuelve una época que es el renacimiento italiano, donde renacen las artes. Pero lo que, digamos, caracterizaría más el renacimiento a nivel filosófico, histórico y artístico es centrarnos más en el yo, en la humanidad, en el ser humano, que en la parte teológica. Ya habíamos hablado de la Edad Media y contábamos que lo más importante era el memento mori, como morir bien, como llegar a ese cielo cuando tenías 35 años de vida. No crees que aquí hubiera subido mucho el nivel de vida, pero sí empezaron a haber más cosas, empezó a haber más higiene. La gente viajó a otros países y entonces empezaron a llegar otro tipo de especias, otro tipo de alimentos de otras partes. Entonces, sí subió un poquito. La globalización. Ahí empieza la globalización. Ahí empieza la globalización. No, ¿qué harían los italianos sin la papa? Bueno, los europeos sin la papa o los italianos sin el jitomate mexicano en la gastronomía. Exactamente, exactamente. O los rusos sin las papas, ¿no? Oye, pero no solamente eso, sino además, se abre la mente a que no todo está relacionado con el divino o con la religión. Sí. Y por ello, no sé si el sexo aquí es más abierto o no que el medieval, pero por lo menos sí sale más a la luz. Sí, por supuesto. Aunque también tenemos la contraparte porque es la reforma, llega la reforma protestante y estos puritanos que tienen que salir de Inglaterra a crear este nuevo imperio que ahora es, que también rompen con eso, ¿no? Decir, no, yo quiero seguir siendo de la perpetua, por ponerlo de alguna forma, y es este descubrimiento. Entonces, el sexo para ellos sigue siendo algo simplemente por procrear. Cuando aquí llegan los españoles, pues aquí es completamente distinto. Estos interesantes, este libro habla de todo eso. De todo, de la ilustración, la enciclopedia, eso es justamente de lo que hablas, ¿no? De los conventos en esta época también. De los conventos, sí. Y lo interesante de cómo esta globalización, pues te vas dando cuenta que el ser humano es ser humano. No importa si van los ingleses a China, los portugueses también vienen a Macau y se dan cuenta que el sexo es igual para todos, que el ser humano tiene sexo por goce, por placer, ya sea, te digo, en Macau o en Tailandia, o los portugueses que son al sur de África, o en las Américas, ¿no? O en Tenochtitlán. Mira, yo quisiera decir esto que es interesante lo que pone aquí Malusa Gómez. Con la modernidad, los motivos sexuales, representaciones explícitas de la sexualidad, ya no se percibieron con tanto escándalo, sino que se volvieron atributo de belleza o invitación al goce. Y ahí está Rubens, ¿no? Está el mismo Miguel Ángel. Están esos desnudos que se dan las venus y tal. Lo obsceno se convirtió en una afirmación de los derechos del cuerpo. Pero esto implica, ¿no? Que el arte renacentista trate el desnudo de otra manera que como lo trataba, bueno, es más, el arte medieval ni siquiera trataba el desnudo, ni había desnudos, ¿no? Y aquí hay otra cosa interesante. En el siglo XVI, las palabras francesas adolescente y adolescense muy pronto llegaron al español como adolescente y adolescencia respectivamente. Dos siglos más tarde se incorporó adolescense al inglés, así como adolescencia al portugués y adolescensa al italiano. Por otra parte, la palabra adulto también deriva del verbo adolescere, más precisamente su participio adultus, el que ha crecido, se introduce a finales del siglo XVII. O sea, si te das cuenta, son épocas donde ya la sexualidad se entiende de otra manera, porque entonces ya hay un juencito y hay alguien más grande, ¿no? Vemos aquí un Shakespeare hablando de un Romeo y Julieta y los ve como lejanos, como hace un énfasis interesante Shakespeare en que Julieta tenía 12 años, iba a cumplir 13, y su madre, ¿se acuerdan? Porque además en la obra iba a cumplir, después del baile de disfraces, iba a cumplir los 13 años. Y su madre le dice, apúrate, porque si no ya no te vas a poder casar. Pero eso ya lo ve, ya lo ve Shakespeare un poco como medieval, ¿no? Siendo que, porque él era un hombre, bueno, obviamente un renacentista en toda la mayoría. Siempre se empieza a discutir, por ejemplo, la masturbación, se empieza a descubrir, por ejemplo, el derecho al orgasmo de la mujer. Desde Aristóteles, desde los griegos decía que la mujer no tenía por qué tener orgasmos, que simplemente era una receptora de la semilla. Claro, un útero viviente. Y se empieza a discutir que por qué sí, por qué no, y después algunos dicen que por supuesto que tiene que ser porque es la lubricación y entonces hace que esta concepción sea más hermosa, ¿no? Porque ayuda al hombre y van a tener críos, niños más hermosos, porque es la conjunción de los dos orgasmos femenino y masculino. Entonces se empieza a discutir, eso era imposible discutirlo en la Edad Media, ¿no? Entonces sí se empieza a abrir un poco más, aunque estamos hablando de 1500 y 1600, ¿no? Pero sí se empieza a discutir. Otra cosa que aquí dice Malusa, que me parece interesante, porque también trata el mundo novohispano, el mundo virreinal, ¿no? Dice, en la época novohispana se creía que la convicción de una mujer hermosa y pobre, que no pudiera pagar la dote necesaria para casarse o hacerse monja, debía convertirse irremediablemente en prostituta. O sea, como eras hermosa, pero no tenías dinero y no te podían casar porque tenías que tener dote, que un poco, Sor Juana, no es su caso, porque tenía dinero, aunque ella no tenía dinero porque acuérdate que ella era la segunda casa del señor de Asbaje, pero la marquesa la toma en su, la marquesa que era la virreina, la toma en su manto, la meten a la corte y gracias a que la marquesa paga el dinero suficiente y ya puede entrar a las carmelitas escasas y luego a las jerónimas, porque las carmelitas escasas no le gustaron, eran muy resanderas, dijo, no, yo, yo vengo aquí a estudiar y lo que le interesaba a ella era estudiar, no era casarse, ¿no? Sí, por ejemplo, vuelvo al orgasmo femenino, todo empieza esta discusión, le decíamos, por el descubrimiento de Renato Columbus en 1559 del clítoris femenino. Porque si empieza a estudiar el cuerpo más, antes estaba prohibido hacer una autopsia o abrir un cuerpo o mancillar, ¿no? Y aquí con el renacimiento, las humanidades, la base de la ciencia, empiezan a estudiar el cuerpo, ¿no? Increíble que el clítoris hasta 1573. Entonces, si está esta parte del órgano sexual femenino, tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, si Dios lo otorgó, ¿no? Porque sigue habiendo una cosa. Claro, claro, cristiana. Entonces empieza la discusión, insisto, sobre eso. Fíjate lo que dice aquí también, el término solterona, spinster, en inglés, viene de mediados del siglo XIV. Yo siempre voy a las palabras, ¿verdad? Casi no tengo afección a las palabras. Y en ese entonces significaba hilandera. Spinster es la que dice, Fernando, que ahora hay hipsters que también hilan. Sí, bueno. Una hipster, bueno, una, ¿qué era? Sí, una hipster con una rueca en el metro de Nueva York. Ya, hilando. Bueno, ya estamos ya, ya, de verdad, en el apocalipsis. Generalmente el hilado lo hacían las mujeres que no se habían casado. Así que esta, se habría casado, se habría casado esta del metro de Nueva York. Sería solterona. Así que esta palabra se transformó en las mujeres solteras, lo cual se puede constatar en los documentos legales de 1600 hasta 1900. Sin embargo, para 1719 se usaba de manera genérica para todas aquellas mujeres que no se habían casado y que incluso habían rebasado la edad preferente para ello, lo cual con los años terminó por darle el significado de solterona. O sea, spinster. Y obviamente en México hay una palabra muy bonita que es quedada. Quedada. Es una quedada y tener moditos de quedada. Que también ya pasó de moda, ¿no? Ya nadie se queda. Ya, cuando yo me casé, ya mi esposa la conocí a los 28 años, ya me casé 3 años después, 4 años después. Y ella se sentía medio quedada. Esta generación X, que llegas a los 30 años y no te has casado. No te has casado, éramos los quedados. Sí. Y ahorita no existe la idea. Y ahorita no existe la idea. ¿A qué edad te casaste? Digo a los 33, ya grande. Y me dicen los millenarios, ¿cómo ya grande? No, estás perfecto. Y te digo una cosa, estoy leyendo el Solá y Jen, eso es otra cosa, ¿no? Y los A Jen no tienen ninguna necesidad, ni miras, ni piensas. Se está acabando este programa. Yo los invito a leer, ¿por qué nos gusta tanto el sexo? Número 4. Y nada más quiero terminar con esto que dice que los efectos más comunes para las mujeres en Europa eran las variantes de puta, que podían ser aumentadas con expresiones como muy, muy puta, muy puta, grandísima puta, puta de las mil putas y puta del culo. O sea, estos epítetos impugnaban la moralidad de las mujeres quienes se consideraban ellas mismas como honorables y recogidas. Recogidas en el buen sentido de la palabra. Pues, este, esto es la modernidad, esto es el sexo en la modernidad. Libros fáciles de leer, temáticas muy interesantes, pero con letra grande, pero fácil para leer el baño, un dato en cada hoja. Aprendan, lean. Creo que leer nunca, nunca sale sobra. Ya te puedes cambiar. Ya te puedes cambiar. Bien.